Hola, soy Jorge Stein, ministro de la Iglesia de Scientology, y me adhiero a la conmemoración de esta, la Semana de la Armonía Interconfesional entre religiones, confesiones y creencias. Esto permite que la sociedad ponga atención en que están las religiones y las religiones entonces permiten que se las conozca y podamos comunicar lo que serían los valores morales y éticos. O sea, que es la base de lo que sería una sociedad productiva. Y también tenemos la Semana, el Día Internacional de la Solidaridad, la solidaridad humana. Esto que es un valor fundamental y que es lo que permite que el ser humano pueda ayudar a otros. Y ese es el camino para que podamos cambiar, lograr grandes cambios en esta sociedad. Por eso, valoro mucho y apoyo a todos aquellos que están en pos de este propósito de lograr una sociedad mejor a través de su lugar, a través de empujar una conciencia espiritual con valores. Y quiero que estas personas, estos grupos, tengan toda la fuerza, la energía y el apoyo para lograr sus propósitos. Que así lo quiera Dios.